Les contamos también que la Contraloría anunció el inicio de una auditoría a las diversas obras de la Municipalidad de Lima. Esto comprenderá los procesos de contratación de al menos cinco construcciones. Específicamente se trata del Puente Solidaridad, el que ha colapsado, Los Libertadores y el Puente Panamericana Norte. Así como puentes peatonales y escaleras de la Costa Verde y el mejoramiento de la infraestructura vial de la Avenida Angélica Gamarra. El propósito de esta auditoría es determinar en qué medida las entidades han observado la normativa aplicable en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público en el uso y gestión de los recursos del Estado. Recordemos que el Puente Peatonal Solidaridad se desplomó, colapsó, se cayó hace unas semanas ante la furia del río Rima. La estructura está ubicada a la altura de la cuadra 18 de la Avenida Malecón Checa entre los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino. Y no es el único, pues este ya ha colapsado, pero el Puente Libertadores, por ejemplo, también está en una situación de riesgo.